Desde finales de julio, la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la solicitud de antejuicio contra el ministro de Agricultura, José Ángel López, por su posible vinculación al caso Azodefir, en donde la Fiscalía Especial contra la Impunidad busca investigarlo por la posibilidad de haber cometido el delito de lavado de dinero. Sin embargo, sin hacer mayor publicidad del caso, la Comisión Permanente del Congreso formó la Comisión Pesquisadora, que tiene a bien realizar las diligencias y recomendar al Pleno si se debe o no retirar la inmunidad del ministro. Según explicaron las autoridades del Legislativo, dado a que el expediente fue trasladado a ese órgano de Estado el pasado 28 de julio, aún estaba vigente el periodo extraordinario, por lo tanto, fue la Comisión Permanente la que decidió formar la Comisión y no hacerlo por sorteo con la tómbula respectiva ante el Pleno del Congreso, que retomó actividades ordinarias a partir del 1 de agosto. Ante esta situación, la Comisión Pesquisadora queda formada de la siguiente forma. Julio César López, diputado, UCN, presidente. Carolina Orellana, diputada, UCN. Y Julio César Longo, diputado, FCN. Al momento se desconoce si la Comisión ya realizó las citaciones para que FECI rectifique la denuncia, así como para que López presente sus pruebas de descargo y finalmente presente su recomendación al Pleno del Congreso.